Pues bueno, aquí está avanzando el tren Está consolidando vagones, se me hace Es un S-44, S-4721 Pero mírenla, aquí está, está avanzando ya Mírenla Por ahí me saluda el maquinista Aquí lo tenemos avanzando Ahí está el Ferromex Está avanzando lentamente con unos vagones Coil, uno de TFM Norfolk Southern, KCM Y no sé si se trata de Local Lobos ¿Para qué vía va? Va para la línea F Matamoros Se me hace que así se trata de Local Lobos Ahí se bajó un garrotero Se me hace que están enganchando vagones Aquí tenemos un Boxer de TTX Unos tanques Por ahí va el garrotero Creo que todavía van a seguir enganchando Se me hace que es de Local Lobos Porque trae vagones Coil, tanques y Boxcars Trae muy poquitos vagones Ahí trae una... Un tanque de Procore Está muy corto pero se me hace que va a enganchar más vagones O está enganchando más Está consolidando vagones Aquí tenemos el final Pero se me hace que todavía van a seguir enganchando porque se bajó el garrotero No, no trae AFT Ah, no, sí No No, no trae No, ese no trae AFT Creo que va a enganchar uno de los vagones de allá Esas tolvas solas Y veo que hay un garrotero Bueno, vamos a ver una pausa en lo que este tren avanza Y pues aquí los tenemos retrocediendo Está consolidando vagones Va a enganchar esos tanques que están por allá Por ahí se ven Muy poquito Va a enganchar esos tanques Para mí que es el Local Lobos Porque el Local Lobos lleva a todos estos vagones Aquí se va a detener para enganchar vagones Y pues aquí lo tenemos retrocediendo más y más Hasta que se detenga para enganchar los vagones Ya no le falta mucho Por ahí se ve Ya no le falta mucho para llegar Pero aquí ya está deteniendo Vamos a otra pausa amigos En lo que el tren avanza o qué pasa Bueno, después de esta pausa regresamos Aquí lo tenemos retrocediendo Se me hace que se va a hacer a un lado O no sé qué vaya a hacer Pero aquí lo tenemos retrocediendo No sé, a lo mejor esté acomodando vagones O se va a hacer a un lado Para que pasen otros trenes Pero miren, aquí está de nuevo la locomotora 4721 Y pues aquí ya está pasando Bien, se metió para la vía de allá Para la vía última No sé si está haciendo un lado Y ahí está el Ferromex Se detenía todavía Como va, ahí se metió Y pues ahí lo tenemos Siguiendo Ah, miren Ah, miren, ahí hay otro Hay un tren de Ferromex Allá, miren Acaba de llegar No sé si va por ahí Pero hay un Ferromex ¿Cómo le irán a hacer? Porque aquí está un Ferromex detenido Se me hace que tenga que esperar Que este se mueva Bueno, saludos a todos amigos Nos vemos ahorita en un siguiente video Para ver que más nos toca Porque we call it the gewesen Cuales T-The M firetón T-The M firetón Gracias.